Son las nueve con nueve minutos de la mañana y le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Fernando Arunategui de ASBAN. Estimado Fernando, un gusto tenerte nuevamente en la voz del consumidor. Muchas gracias Crisólogo por la invitación y gracias a todos los oyentes de Radio Nacional y especialmente de tu programa por estar ahí siempre escuchándonos. Muy bien, Fernando Arunategui de ASBAN, la asociación de bancos, viene para conversar con nosotros de algo que nos importa. Nosotros en la mayor cantidad de veces contratamos productos y servicios financieros, bancarios, etc. Pero estamos preparados, tenemos un manual básico, esencial para poder optar, elegir la mejor opción. La verdad es que no, nosotros no salimos sabiendo alguna serie de consejos y no los tenemos en la cabecita. Así que el programa de hoy es el decálogo del consumidor financiero. Vamos a darle 10 consejos para que usted antes de ir a la entidad financiera, antes, usted ya sepa algunas cositas que tiene que saber. Pero cuando usted llega a la entidad financiera, recién se pone a pensar, no pues, usted tiene que ya salir sabiendo 10 temitas, que luego los vamos a divulgar también a través del Facebook. Vamos, consejo 1, porque no quiero que perdamos tiempo, mi estimado Fernando. Correcto, Crisólogo. Nos vamos a enfocar en los productos que los bancos llaman activos, que son los créditos, es decir, aquello que le cuesta al usuario. Una primera situación es que el usuario determine cuál es su situación del historial crediticio. ¿Qué significa esto? Todos hemos tenido en algún momento algún tipo de producto financiero, digamos crédito. ¿Cuál es la situación de esos créditos que hemos tenido? ¿Cómo puedo averiguar mi historial crediticio? Ojo, señores, gratis a través de una página web. Pues, la superintendencia de banca tiene un servicio que se llama Portal del Usuario, Reporte de Deudas SBS. Usted lo va a encontrar, amigo oyente, en la siguiente página. Tome nota. B doble... Dale un tiempito para que agarren su lapicerito a la gente. Correcto. Para que ustedes entren a ese portal. ¿Para qué dices? Averiguar su situación financiera de uno. Su historial crediticio. O sea, yo de repente creo que tengo un muy buen historial crediticio, pero ignoro que hay algunas cositas que están allí. De repente... De repente que... Solo hay personas que han tenido un crédito antiguo. Ese crédito tuvo un pequeño saldo que no se pagó. El usuario se olvidó. De repente, en este momento, hay personas que me están escuchando que reflejo su situación. Y resulta que cuando va a solicitar un nuevo crédito, ¡pum! Aparece que tiene una deuda impaga desde hace, no sé, tres, cuatro años. Oye, pero Daniel, ahí tenemos el tema de la constancia no adeudo. Pídala siempre. Porque también tenemos llamadas de gente que dice, yo pagué hasta el último centavo y luego me salieron con esto. Por eso usted siempre pida su constancia no adeudo cuando cancele su obligación para evitar esa sorpresa desagradable. Bueno... Exólogo. Ya vi que agarraron su lapicero. Ya vi que... Ya todo el mundo tiene su lapicero. ¿A qué página entran para ver este historial de uno mismo? El historial crédito de una persona, entonces, se busca en www.sbs.gov.pe, sbs.gov.pe, no .com, porque es una entidad de gobierno. Dentro de esa web, ubica Portal del Usuario. Está a la izquierda. Dentro de... Da clic en Portal del Usuario. Dentro del Portal del Usuario, a la derecha, va a encontrar Reporte de Deudas de la SBS. Para poder ver su historial crediticio, usted tiene que tener su DNI a la mano, porque esta página web le pide algunos datos. Con solamente tener su DNI a la mano, usted puede averiguar su historial crediticio. Usted va a ver en esta página si es que tiene alguna deuda que esté en rojo, en amarillo, o esperemos que esté en verde. Es decir, que usted está completamente al día en todos sus pagos con el sistema financiero. Es gratuito, y si tiene alguna duda, puede llamar a un número, que también se lo voy a dar, que es de la Superintendencia de Banca, que es el... Tome nota, 0800-10840. 0800-10840. Si uno llama a ese número, ¿qué es lo que le... Lo que van a hacer es guiarlo, y este, para que pueda obtener su historial crediticio, entiendo que también lo pueden ayudar a determinar si es que usted da algunos datos, cuál es su situación. Pero yo les recomiendo entrar a la página web y ver cuál es su situación. www.sbs.gov.pe, portal del usuario, y dentro del portal del usuario, a la derecha está el reporte de deudas SBS. Esto me parece bien importante, porque uno puede creer que está al día en todo, y se puede llevar a sorpresas desagradables, muchas veces sin arte ni parte, ¿no? O sea, por cosas que no son imputables a uno, así que está, este medio de averiguar es perfecto. Vamos con la segunda... Yo averigué mi situación, por ejemplo, antes de venir, por si acaso, y te recomiendo a ti que también lo hagas, este, es muy sencillo, gratuito, muy rápido, y funciona bien. Pucha, ¿has puesto una cara de... No, todo tranquilo. ¿Sí? ¿Todo está en orden? Todo tranquilo, todo tranquilo, felizmente. La pausa la hacemos. Muy bien, seguimos con el consejo 2. Determinar la capacidad de pago. Si veo que mi situación crediticia es buena, o no tengo deudas, o si las tengo, todas están en verde, o amarillo en el último caso, pero no tengo nada en rojo, entonces tengo que saber cuál es mi capacidad de pago antes de acercarme a la entidad financiera. Sigue sentado en tu casa, todavía no has salido de tu casa. Así es, sigue sentado en tu casa. Por ejemplo, una familia, imaginemos que tiene un ingreso neto, digamos, los dos trabajan, llegan a los 10.000 soles al mes. Una familia que tiene un buen ingreso. Usted dirá, pues, ah, no, sí, pues si gana 10.000, entonces como familia tiene capacidad de endeudamiento. Pero, ¿qué pasa si esa familia tiene gastos por 7.000 soles, y además tiene deudas previas por 3.000, porque está pagando su departamento, su casa? ¿Cuál es su capacidad de pago? ¿Ganando 10.000 soles? Cero, porque ya gasta 7.000 en sus gastos, colegios, alimentación, que tú estabas diciendo, el precio de los alimentos sube. Está gastando en transporte 7.000, y 3.000 los está gastando en pagar su departamento. Imaginemos eso. ¿Cuál es su capacidad de endeudamiento? No es el 30% de su ingreso neto. Es cero, porque ya está gastando todo su ingreso. Entonces, segundo paso, después de averiguar su situación crediticia, es determinar cuál es su capacidad de pago. Hasta ahora usted no ha salido de su casa. Sigue sentadito en tu casa, y tienes que hacer los numeritos. Es decir, hacer un presupuestito, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son mis ingresos? Porque, claro, no solo te quedas en la mitad. Hoy, nosotros ganamos tanto al mes. 7.000 sumando nuestro ingreso. 7.000 es un montón de plata, bacán, ¿no? Chévere, ¿no? Pero también tiene que hacer la sumatoria de sus gastitos, para ver cuánto le queda libre. Y recuerde que hay una regla de oro que siempre le decimos. Uno no debe endeudarse por más del tercio de sus ingresos totales, o el 33%. Usted, si se endeuda más de ese 33%, corre el riesgo de entrar en una vorágine en la cual después puede verse en problemas. Entonces, haga estos cálculos y haga estas averiguaciones mientras está sentadito en su casa. Todavía no ha salido. Y recién cuando los resultados sean favorables, pase al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es determinar cuál es su objetivo. ¿Para qué quiere el dinero que va a solicitar? Seguimos sentados en la casa. Todavía está sentado en su casa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber una familia nueva que desea comprar una casa. Ese puede ser un objetivo. Otro objetivo puede ser un amigo joven que para ir a trabajar requiere un auto. Entonces, también puede querer un auto. Otro amigo que necesita hacer un posgrado, un estudio superior, un diplomado. Hay otro objetivo. Y, por último, también hay objetivos vinculados al bienestar. Que es, por ejemplo, para ver a la selección mejor, quiere comprarse un televisor más grande. Claro. Y para ver el Mundial de Rusia, ojalá que vea ahí a la selección también. Bueno. Este, un televisor con HD. Ok. Esos son diferentes tipos de objetivos. ¿Y por qué lo menciono? Porque el siguiente paso es, dependiendo del objetivo, ya estamos en el cuarto paso, que usted haya establecido en el tercer paso, hay un tipo de crédito para cada cosa. No vaya a comprar un carro con una tarjeta de crédito. ¿No es cierto? No vaya a comprar o a consumir estudios con un crédito de consumo, porque le va a salir muy caro. Busque un crédito para estudios. Entonces, el cuarto paso, entonces, es, establecido el objetivo, para qué quiero el dinero, determinar cuál es el tipo de crédito que me conviene. Y ahora, detente ahí. ¿Cómo yo puedo saber eso? ¿Cómo yo puedo saber qué tipos de crédito hay? Porque la oferta bancaria es muy grande. ¿No es cierto? Tú sabrás mejor que yo cuántos tipos de créditos hay. Pero, ¿cómo puede saberlo el consumidor? Correcto. Bueno, lo primero es el paso tres, determinar el objetivo. Con el objetivo determinado, yo sugiero, ya podría acercarse a una entidad financiera a preguntar cuál es el tipo de crédito que más le conviene. ¿Recién entonces? Recién entonces. Y, de hecho, también lo puede hacer desde su casa por teléfono. Y no le pregunte a una sola entidad, pregunte a dos o tres. Y eso me lleva a mencionar que Asbank está en este momento en una campaña que justamente busca incentivar que el cliente haga consultas. Se llama Pregunta Nomás. Además, esta campaña de Pregunta Nomás lo que busca es acercar al usuario con el sistema financiero para absolver todas sus dudas. De hecho, algunos de ustedes ya deben haber escuchado los spots donde se plantea esta situación y también las respuestas a muchas de las consultas. Hace algún tiempo hubiera sido muy difícil pensar que un banco lo aconseje a usted a no retirar dinero de efectivo con su tarjeta porque es muy caro. Siempre lo decimos aquí. Ese consejo lo daba Crisólogo, pero ahora los mismos bancos en esta campaña, Pregunta Nomás, lo están diciendo. También Crisólogo le decía a usted, el seguro de desgravamen, ¿para qué sirve? Bueno, Asbank ahora, a través de esta campaña, también lo está dando a entender al público. Explica, por favor, qué es el seguro de desgravamen. De todas maneras, no está de más. Hagamos la aclaración. El seguro de desgravamen cubre el riesgo de fallecimiento natural o accidental de una persona que ha solicitado un crédito y lo cancela totalmente. Este seguro se cobra a la persona que solicita el crédito y, como repito, lo cubre de ese riesgo de tener fallecimiento por causa natural o accidental. De manera tal que el crédito queda cancelado. Porque si no hubiera el seguro y el solicitante fallece, la deuda pasa a los herederos. Exactamente. Total. Total. Pero en el Perú es ya una práctica común del sistema financiero que cuando uno saca hasta una tarjeta de crédito, imagínese una casa. Imagínese que por mala suerte la persona que adquirió el crédito hipotecario fallece y la casa queda impaga. ¿Quién va a tener que pagarla? Los herederos. Sin embargo, el seguro de desgravamen, que tiene todo crédito hipotecario, va a cubrir esa deuda y la casa queda libre de cualquier gravamen. Entonces, el paso cuatro... O sea, perdóname, solo para acabar con el seguro de desgravamen, es decir, el seguro de desgravamen es aplicable a todo producto financiero. A todo crédito. A todo producto financiero de crédito. Exacto. Dime una cosa, ¿y esto es obligatorio? Esto es una práctica común. ¿Qué es una práctica común del banco? De los bancos. Entiendo que la ley no lo establece como obligatorio en todos los casos, en todos los tipos de crédito. O sea, podrían haber bancos que no te obliguen a tener el seguro de desgravamen. A 100% te puedo decir que los 16 bancos del Perú sí te plantean que como requisito para acceder a un crédito tenga seguro de desgravamen. ¿Y cuánto más o menos es el seguro de desgravamen? ¿Cómo se calcula? De acuerdo al tipo de crédito. Cuando el crédito es muy grande, por ejemplo, el crédito hipotecario, el seguro de desgravamen es muy pequeño en relación al monto del crédito. Cuando los créditos son más chicos, el seguro de desgravamen puede ser un poco mayor en términos de porcentaje. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque el riesgo es el mismo. O sea, el riesgo de que fallezcas porque tienes un crédito hipotecario de, no sé, 100 mil dólares, o el riesgo de que fallezcas porque tienes una tarjeta de crédito con 3 mil soles, es el mismo riesgo. O sea, la posibilidad de fallecimiento es igual. No depende de cuánto debas tu riesgo de fallecimiento. Pero ese riesgo, en un caso de un crédito mayor, la tasa que hay que pagar, que se llama prima, es porcentualmente muy baja. En el caso de un crédito hipotecario, en el caso de créditos vehiculares o de tarjeta de crédito puede ser algo más alto. Pero es algo imprescindible, diría yo, para la tranquilidad de todos. La campaña Pregunta Nomás ha planteado ese tema y está tratando de aclararlo a los usuarios. Oye, ya discúlpame que me haya aprendido contigo con el seguro de desgravamen, pero ¿y en otros países se utiliza de la misma manera esta figura? Sí. No es que yo te pueda decir el 100% de los países lo tiene, pero sí es una práctica recomendada que exista un seguro que cubra el riesgo de fallecimiento del sujeto de crédito, ¿no? Para evitar que estas deudas se puedan transferir a los herederos. Ya está. Prosiga usted. Entonces, ¿seguimos en la casa o ya salió todavía el consumidor? Estaba llamando por teléfono al consumidor porque resulta que había determinado que su objetivo era comprarse un auto. Ya. Entonces, llamó al banco y le dijeron, mira, casualmente tenemos un crédito vehicular. Ya. Llamó a otro banco y le dijeron lo mismo. También tenemos un crédito vehicular. Ya sabe que el crédito que le aplica a él es crédito vehicular porque su objetivo es comprarse un auto. Ya. Mira, el siguiente paso, y seguramente tú ya lo estás pensando y nuestros amigos también, es cotizar este tipo de crédito con varias instituciones financieras. Y acá les voy a dar un dato para que no salgan de su casa y puedan cotizar el crédito. ¿Qué te parece? Me parece genial. Dímelo. Mira, existe una página web que se llama comparabien.com. A ver, otra vez. Oye, está buena. Recojan su lapicero, amigos. Es una buena. Además de la página web que les di al principio para poder evaluar y revisar su historial crediticio, está esta que permite comparar diferentes tipos de crédito. Es muy amigable. Y la página web es www.comparabien.com. Nada más. www.comparabien.com. Comparabien todos juntos, sin espacio. Ahí ustedes van a encontrar, tanto para productos de crédito como para productos de ahorro y depósito a plazo, las diferentes opciones que ofrece el sistema financiero. Y un dato muy importante, Crisolo, sale el costo de cada uno de estos créditos actualizado para diferentes entidades financieras, cajas municipales incluidas, cajas rurales incluidas. O sea, no solo bancos. Amigo, entonces usted ya determinó que cree un crédito hipotecario. Entra, compara bien, pone el monto del carro que quiere comprar. Es un simulador, ¿no? Así se llama, esto es un simulador en el cual tú vas a tener una respuesta personalizada porque tú vas a ingresar el monto de lo que tú quieres y lo que te va a arrojar la computadora es cuánto vas a pagar más intereses, comisiones y todo lo que fuera. Te da la cuota total y no te la da para una entidad, sino te la da para todas las entidades que tienen ese tipo de crédito. Entonces, amigo, usted ya determinó que quiere comprar un auto, ya sabe qué modelo, sabe qué costo, cuánto va a financiar, porque usted dice voy a poner el 20% inicial, que lo recomendable sería que sea 20 o más. Pero, digamos, 20% y quiere averiguar cuánto le costaría ese carrito. Siempre es recomendable tener una cantidad de dinero lo más grande que uno pueda para pagar la cuota inicial. Así es. Siempre es recomendable. Yo lo recomiendo siempre porque permite reducir la presión financiera, el estrés financiero que implica pagar cuotas altas. Claro. Que yo mismo lo he vivido, ¿no es cierto? Cuando uno se ajusta porque le gustó, digamos, una casa muy grande. O un carro muy bonito, muy llamativo y el vendedor te endulzó y ya. Y vive estresado porque la cuota, es difícil llegar a la cuota a fin de cada mes. Entonces, cotizar el crédito que usted ha determinado es el más apropiado para su objetivo. Le estoy dando una página web, la repito por última vez. Comparabien. Una vez que obviamente ha cotizado, el simulador, este le va a arrojar diferentes costos. La cuota que usted va a pagar para el plazo que ha determinado y el monto que va a financiar. Y también lo puede colocar en soles o en dólares. Hasta ahora no ha salido de su casa, Crisólogo. Sigue sentado. Mira, todos los... O sea, él ha venido para dar 10 consejos, de los cuales hasta ahora 5 son dentro de la casa. O sea, no ha salido el consumidor de la casa. Sigue sentado. Yo no sé en qué momento va a salir el consumidor de la casa, pero vamos a saberlo luego de una brevísima. 9 con 32 minutos de la mañana. Seguimos en la voz del consumidor, que es vuestra voz. Esta mañana conversamos con Fernando Arrunategui, representante de Asban, la Asociación de Bancos de Perú, sobre 10 consejos claves para contratar un producto financiero de manera exitosa. En la primera parte del programa nos había dado 5 consejos. Y esos 5 consejos eran básicamente sentarse a reflexionar y averiguar en la casa. Uno mismo, sin presión de nadie. Sin tener a un vendedor, sin tener a alguien que te esté diciendo esto o el otro. O contrata, no, usted solito, en su casita, con su computadorita, haciendo averiguaciones por internet. Sentado con su esposa, sus hijitos, o las personas en las cuales usted confía. Usted está sentadito haciendo averiguaciones. Usted todavía no ha salido de su banco o de su centro de trabajo. Entonces, nos había hecho 5 consejos. Que los puede recapitular rápidamente antes de pasar al sexto, por favor. Correcto. Primero era determinar cuál era su situación crediticia. Usando para eso la página web de la superintendencia de banca. Es gratuito. www.sbs.gov.pe Portal del usuario. Reporte de deudas de la SBS. Ahí usted se va a enterar cuál es la situación de sus créditos previos. Y si usted es casado, los de su esposa. Porque recuerde que si va a sacar un crédito familiar mancomunado para los dos. Hay que ver la situación de ambos. Segundo, era determinar cuál era su capacidad de pago. Para eso habría que ver cuál es su ingreso neto. Sumar cuánto gana usted al final de mes. Cuánto llega a su bolsillo. Cuánto llega al bolsillo de su señora. Revisar su presupuesto. Cuánto gasta normalmente. Menos los créditos que ya tiene. De repente tiene tarjeta de crédito y paga mensualmente un monto. Lo que queda es su capacidad de pago. Tercero era determinar cuál era su objetivo. ¿Qué quería hacer usted? Comprar una casa. Comprar un auto. Estudiar gastos para la casa. Como por ejemplo comprarse un televisor para ver el mundial de Rusia. Ojalá que a Perú. El cuarto era determinado el objetivo. Establecer cuál era el tipo de crédito que le convenía. Ahí usted podía acceder también vía llamada a las asesorías de los bancos o entidades financieras de su preferencia. El quinto era una vez determinado el tipo de crédito. Imaginemos que quiere comprar un carro y sabe que es crédito vehicular y lo quiere sacar en soles porque su ingreso es en soles, que es lo recomendable. Usted entra a www.comparabien.com, todo junto, comparabien.com. Y para el tipo de crédito que esté elegido vehicular en soles va a encontrar todas las ofertas del sistema financiero. Bancos, cajas municipales, cajas rurales que ofrecen el tipo de crédito que esté elegido. Y si usted quiere hipotecario, también. Y si quiere tarjeta de crédito, también. El sexto paso, y ahí se resume en Crisólogo. Vamos ahora con el sexto paso. Era comparar las tasas de interés de costo efectivo o algo más sencillito todavía. Compare la cuota, pero mantenga las condiciones. Quiere decir, el monto que va a financiar y el plazo. Si mantiene esas dos condiciones, entonces usted puede comparar la cuota. Una cuestión. Tenga el lapicero a la mano porque comparabien.com va comparando. Usted va a revisar entidad por entidad y en una hojita va a ir apuntando las que ofrecen los costos más bajos. De hecho, en esa página se puede ordenar las cuotas de manera que aparezca la más baja al principio. Claro, porque tú vas a encontrar muchas opciones. Exacto. Quédate pues con las tres más llamativas. Total. Vas descartando y luego que ya tienes tres llamativas, ir a hacer las averiguaciones pertinentes, sea por teléfono o yendo presencialmente. Un tip. Si usted tiene su cuenta de ahorros en una de esas entidades que le sale dentro de esta página que he recomendado, vaya a esa de todas maneras. Porque como usted ya tiene sus ahorros ahí, esa entidad le va a ofrecer probablemente una tasa más baja que la que aparece en la página web que les he dado. Porque a usted le van a dar una tasa preferente por ser cliente. Por experiencia les digo de que si usted va personalmente, puede obtener tasas diferenciales. Eso es verdad, distintas, ¿no? Entonces, usted tiene que darse, pero no puede ir solamente creyendo en lo que le va a decir el banco. Usted se supone de que antes de ir ya ha hecho todos estos pasitos previos en la tranquilidad de su hogar o de su centro de trabajo. Recién vamos a la entidad financiera en el paso 7. Recién. Como tú bien ya has señalado, el usuario ya se informó de cuáles son las entidades que para el tipo de crédito que él escogió, en este ejemplo vehicular, en soles, le ofrecen las menores cuotas de pago. Recuerde que para comparar cuota usted tiene que mantener las condiciones, quiere decir, el monto a financiar y el plazo en todas las entidades donde ha comparado. Perdóname, pero hay una cosa que tú mencionaste muy rapidito, ¿no? Eso es lo que yo lo quiero resaltar. No se le ocurra, si usted gana en soles, sacar un crédito en dólares. No lo haga. Usted saque el crédito en la moneda en la cual usted gana. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que el tipo de cambio suba y se sube. Usted no ha hecho nada, es el mismo carro, es el mismo estudio, es el mismo televisor y cuesta más caro. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio subió y como usted se endeudó en dólares, automáticamente su televisor, su carro, sus estudios se hicieron más caros y usted tiene que pagar más. Y de hecho doy un dato. ¿Usted ha hecho nada? La Reserva Federal de los Estados Unidos, y este es un dato que dan todos los... Eso me lo estabas diciendo el otro día que me pareció genial, yo lo comenté. La Reserva Federal de los Estados Unidos tiene previsto incrementar la tasa de referencia en ese país en diciembre. La mayor parte de los analistas a nivel del mundo están apostando por esa subida de tasas en diciembre. Apunte, señor, se lo estoy diciendo hoy día, soy Fernando Arrúnategui. En diciembre es muy probable que el tipo de cambio tenga un salto importante. O sea, que va a subir la tasa de interés en el mundo. En Estados Unidos, o sea, lo que pasa es que cuando nosotros vemos en los noticieros y en los periódicos que están hablando, que tanta atención le prestan a esta señora, que la Reserva Federal, el FED, ¿no le dicen? La Reserva Federal, el FED, Janet Yellen es la presidenta. Janet Yellen, ok. Y usted dice, oye, ¿pero qué los periódicos le prestan tanta atención a Janet Yellen? ¿Qué cosa va a decir esa señora Janet Yellen? ¿Qué tiene que ver con los consumidores? ¿Qué tiene que ver con los consumidores de Perú? Una mujer que vive a miles de kilómetros en Washington. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque lo que esa señora diga va a implicar que los dólares, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, incluido Perú, van a fluir hacia Estados Unidos porque hay mejores condiciones. Efectivamente. ¿Correcto? Cuando algo escasea, ¿qué pasa con su precio? Sube. Exactamente, Crisólogo, sube de precio. Entonces, no es que yo soy mago ni adivino. Me queda clarísimo. Sobre base de datos reales estoy diciendo que en diciembre lo más probable, amigo, que me escucha es que el tipo de cambio suba. Así que reitero el consejo. Para evitar esos riesgos, de que la amiga Yellen le suba el costo de su televisor, le suba el costo de su carro porque usted se endeudó en dólares, para evitar ese riesgo usted, de frente solicite su crédito en la moneda que recibe su ingreso, que para el 99% de las personas es el sol. Así que solicitar su crédito en soles. Pero nos quedamos en el paso 7. Nos vamos, seguimos, pero esta discreción merecía la pena. Totalmente de acuerdo. Vamos. El paso 7 ya, ahora sí. Como usted ya identificó cuáles son las tres entidades financieras que le ofrecen el costo más bajo para el tipo de crédito que eligió, reiteramos, estamos poniendo como ejemplo que quiere comprar un auto, ya le dijimos que lo compren soles, ubicó en ComparaBien que hay tres entidades que ofrecen la cuota más baja para el monto y plazo que usted estableció. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, hay que acercarse para pedir requisitos y negociar el precio final. Tip. Entre las tres entidades que usted escoja, siempre escoja donde usted tiene sus ahorros, porque como habíamos mencionado hace un momento, esa entidad financiera está más dispuesta a ofrecerle una tasa más baja porque usted es cliente, porque tiene ahí sus ahorros. Por ejemplo, recibe ahí su sueldo. Si usted recibe en una de esas entidades su sueldo, cuando se acerque, le van a poder ofrecer mejores condiciones. Ahí yo sí tengo mi duda por el tema de que la compensación de sueldos que les he contado, de que pueden echar mano la entidad financiera del sueldo, y ahí hay varias quejas que estamos recibiendo. Pero en fin, lo cierto es que usted tiene que ver el mecanismo para obtener la mejor opción, y solo la va a obtener en la medida en que haya hecho todas estas averiguaciones previas. Correcto. Entonces, usted ya se acercó a las tres entidades que estoy recomendando sean las que le ofrecen la cuota más baja, entre ellas aquella donde tiene sus ahorros, porque le va a poder ofrecer una tasa más baja, porque usted ya es cliente. El paso ocho es, en cada una de estas entidades, usted va a recibir una serie de requisitos. Escoja aquella entidad que le ofrezca los requisitos más sencillos, el trámite más rápido, al costo más bajo. Sé que suena un poco difícil, pero siempre, entre las tres que usted escogió, va a haber una que es más ágil, está dispuesta a hacerle más fácil la vida, entonces, escoja esa, y comience a recolectar la información que le solicitan. ¿Qué es lo que normalmente se solicita para acceder a un crédito? Constancias de ingresos. Si yo soy persona de planilla, tengo que ir a mi empleador y solicitar, de repente, mis tres últimas boletas de pago, porque, a ver, dígame usted si las guarda. Probablemente no. Entonces, y ahora son digitales, Crisólogo, la mayoría está dando boletas digitales. Entonces, hay que ubicar las tres últimas boletas normalmente. ¿Y qué pasa si usted tiene...? Yo las archivo. Si usted es independiente. Como son digitales, las grabo y las guardo en mi computadora. Esa es una excelente práctica. Ahora, ¿qué pasa si usted es independiente? Tiene que guardar sus recibos de honorarios, eso sí es obligatorio para el tema tributario. Pero también son digitales. Ahora son digitales y se accede a través de la clave SOL de la SUNAT, perdón. Y usted las tiene ahí. O sea, sus tres últimas boletas emitidas, si es que usted es profesional, sus comprobantes de honorarios profesionales están en la web de SUNAT. Cuando entra con su clave SOL, las puede ubicar. Siempre piden tres periodos. Yo le aconsejo de que las grabe y las guarde. Como son digitales, usted la guarda, se la baja y la guarda en una carpetita, ¿no? Boletas. Y las va poniendo una por una. Hágalo religiosamente una vez al mes. No le va a costar mayor trabajo. Y luego, al final, usted va a poder cotejar cómo le ha ido el año. Pero además, si quiere acceder a un producto financiero, lo va a poder hacer de manera ordenada porque va a tener las boletas a mano. Es una forma muy importante. Por ejemplo, para la tarjeta de crédito, Fernando, saliéndonos un poquito de tu ejemplo del auto, te están pidiendo boletas de varios meses, no solo de tres. O sea, si hay gente que quiere obtener una tarjeta de crédito y no tiene un orden al momento de acreditar sus ingresos, sobre todo si se trata de una persona independiente, puede verse en problemas. Por eso, el orden es bien importante en este tipo de asuntos. Excelente consejo ese. Y no se olvide que si usted es independiente y emite su recibo de honorario profesional electrónico, todo queda registrado en SUNAT. O sea, que usted puede usar esa base de información que tiene a través de su clave SOL de SUNAT para poder imprimir, no sé, las últimas diez boletas. Ah, claro, las puedes imprimir. Lo bueno de guardar el recibo es que lo puedes imprimir. Y lo presenta la entidad financiera. Cuando te apetezca, claro. Un tip importante. Escuchen bien. No tergiversen o den información falsa. Yo sé, usted que me está escuchando, no, pero puede tener un amigo por ahí que, de repente, para aparecer mejor en el crédito, quiere cambiar sus ingresos, quiere presentar una boleta que, digamos, no es completamente real. Este, no lo haga porque, ¿qué cosa hace el banco cuando recibe la información de sus ingresos? Cruza la información. ¿Y qué pasa si un usuario presentó información falsa? De plano no le van a dar el crédito. De plano no le van a dar el crédito. Y corre el riesgo, además, de que otras entidades financieras, sabiendo esa reputación de ese cliente, también tengan peros para darle crédito. O sea, presente la información que usted tiene. La información fidedica. Lo peor que te puede pasar es que el banco tal al que fuiste no te dé el crédito. Efectivamente. Pero de repente insistes al segundo o tercero y tercero te la da. Es decir, esas son las ventajas de la libre competencia, ¿no? Ahora uno que te la da, pero no adulteres, no solo por lo que dice que tu reputación crediticia se puede ver arruinada, sino porque, pues, si alguien te tiene mala fe, pues, es una falsificación. Es una falsificación de documentos, Y eso es un delito. Usted no puede arriesgarse por obtener un crédito, adulterar documentos. No lo haga bajo ningún concepto. Correcto. Oye, teléfonos de cabina. 3, 30, 84, 87, 6, 19, 0, 6, 6, 4, y el 0, 800, 0, 0, 7, 1. Estamos con 10 consejos que yo sé que ustedes están escuchando para sacar un crédito de la mejor manera. ¿En qué consejo vamos a hablar? El 9 toca. Ya vimos el 8, ya recolectó la información. Toda está disponible. Boletas de pago, recibos de honorarios profesionales. Si es empresario, usted tiene su información contable de ingresos, etc. El paso 9 es muy sencillo y parece obvio, pero es importante. Usar el crédito que se le otorga para el objetivo que se planteó en el paso 3. Recuerde que en el paso 3 usted estableció su objetivo. No vaya a usar el crédito para otra cosa, porque si lo usa para otra cosa puede ser que el tipo de crédito que eligió no sea más correcto. Entonces, si usted solicitó una tarjeta de crédito porque quería comprarse un televisor, no financie con eso su maestría, pues. ¿De acuerdo? Porque no, ya me dieron el crédito. Y le dieron la tarjeta. Explícame, por ejemplo, ¿cuál sería el problema en que yo... Ya, el ejemplo que acá... La tarjeta de crédito. La tarjeta para... Era para el televisor. Para el televisor, pero decidí pagar la maestría. Digamos, ¿qué diferencia podría haber? La diferencia es que si yo solicito un crédito para estudios, que no lo dan todas las entidades financieras, la tarjeta de crédito te lo dan todas, pero el de estudios no te lo dan todas, yo podría obtener mejores condiciones solicitando un crédito de estudio, justamente a través de la tarjeta de crédito. Si yo pago con la tarjeta de crédito mi maestría, imagínate, voy a pagar una tasa de interés promedio superior al 30%. Promedio. En cambio, si fueras con un crédito de estudio... Si fuera con un crédito de estudio, puedo estar accediendo a tasas de 12, 13, 14% en soles. Entonces... Hay una diferencia notable. Entonces, use el crédito que eligió para el objetivo que había establecido, y ese, recuerda, era el paso 3. Bueno, pero se supone que uno lo había pensado, ¿no? Así es. ¿Por qué tendría que cambiar, por qué uno tendría que cambiar de parecer si supuestamente ya hiciste un análisis adecuado de para qué querías el dinero? Correcto. Puede ser que esté en una circunstancia particular, vence el día de matrícula pasado mañana. Si es así, yo le sugeriría, ok, lo paga con su tarjeta de crédito, pero inmediatamente, inmediatamente va a solicitar su crédito de estudios a una tasa, le aseguro, más baja que la de la tarjeta de crédito. Entonces, el paso 9 es usar el crédito que había elegido para el objetivo que se había establecido. No haga esos cambios porque puede ser que el crédito que finalmente consiguió no le sirva para un eventual cambio de objetivo. Y ya estamos cerca del paso 10. Pero antes de que digas, antes del paso 10, tenemos llamadas al 330-8487 y al 0800-0071. Nos llama Marco de Ate. Marco, buenos días. Doctor, buenos días. Un gusto de escucharte. ¿Cuál es tu pregunta? La pregunta es la siguiente. En caso de, por ejemplo, yo tengo un crédito, digamos, con dos cotas de 600 son 1.200, pero por algún motivo me dicen que he sobregirado la cuota y, digamos, tengo que pagar mi cota de 600 más el sobregiro que son 200, digamos, que me van a facilitar la tarjeta. ¿A dónde va ese sobregiro, ese abono que yo hago? Es un parte de capital, es una multa. Excelente tu pregunta. ¿A dónde va ese sobregiro, ese pago adicional? Gracias por llamarnos. Estamos conversando con Fernando Arrúnate y de Asban, que nos está dando 10 consejos para contratar productos financieros. Vamos con la respuesta. Normalmente el concepto de sobregiro significa que excedió su línea de crédito. O sea, fue más allá de lo que se le había otorgado. Y ese costo de sobregiro es parte interés y parte del capital de lo que había consumido. Normalmente el sobregiro tiende a ser más costoso que la línea regular. Pongamos el ejemplo. Yo tengo una tarjeta de crédito aprobada por 1.000 soles. Ya. Una tarjeta muy básica. Pero en un mes consumí 1.200 o 1.300 soles. Entonces, por esos 200 o 300 soles adicionales a mi línea de crédito, voy a pagar un monto adicional que también cubre el capital. Pero un interés probablemente más alto que el de los primeros 1.000 soles. Queda clarísimo. Tenemos otra llamada. Sonia de Lima. Sonia, buenos días. Sí, buenos días, doctor. Qué bueno que haces mi llamada. Mire, estoy llamando para hacer una queja contra el teléfono. Sonia, claro, porque mira, yo tengo el teléfono que ahorita es costado todos los 69 soles. Y estoy pagando 5 soles adicionales por monto cero, no sé, corte cero. Sonia, querida, escúchame. Estamos hablando de productos financieros. Y ahora que lo voy a activar, me dicen que por esos 8 días que lo haces el día de hoy. Productos financieros, deja tus datos por el interno a Jocelyn para pasar el tema. Tenemos una nota de prensa en este instante. El programa se nos acaba, pero tenemos tiempo para darles un último consejo, que era el Consejo 10. Vamos a incluir en su presupuesto familiar el pago de la cuota del crédito que acaba de adquirir y anotar en su calendario la fecha de vencimiento para no incurrir en moras. Y por último, siempre estar atento a cómo van evolucionando los créditos, porque usted puede hacer un traslado de su crédito y obtener mejores condiciones. Bueno, se acabó el tiempo. Ha sido una ametralladora, Fernando Arrugnategui. Gracias, como siempre, muy claro, muy preciso. Y con ustedes, amiguitos. Será hasta el lunes. Chao. Chao.